Dentro de la 34ª edición del Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López se presenta en la Cineteca Alameda Cine Documental de Danza y este sábado 26 de julio se presentará Pina. Un homenaje de Wim Wenders en 3D a la bailarina y coreógrafa alemana Pina Vauch, maestra de la danza, en un documental que recoge principalmente los testimonios de sus colaboradores. Y bien amigos de Plan Informativo, la cita es este sábado 26 de julio en una única función a las 18 horas. Yo soy Edna Hernández y los invito a visitar nuestra página www.planinformativo.com Conéctanse con nosotros a través de nuestras redes sociales y no olviden suscribirse a este nuestro canal de YouTube.